bueno familia un vídeo súper rápido para que tengan la información porque acaba de llegar la nueva ruleta de la suerte pase de enero con descuento entre otras cosas vamos a ver aquí esto acaba de llegar a sudamérica en próximas horas para la región de eeuu venga pues antes de todo recalcar que el evento finaliza el 31 ya sabes 31 de enero con eso tenemos aquí los premios oficiales para nuestra región el paz elite obviamente mochila tenemos este traje que ya salió hace ratito también tenemos ok regreso esto si no lo tienes es tu momento también tenemos pues más cosas de mclaren así que pues eso dejémoslo ahí ese traje que aplica para todos esto también ok pues aquí algo rápido no que trajecito que salió hace rato la pared blue y estas cositas pues voy a hacer esto de forma rápido que hay familia en todo caso pues partes de este traje ok regreso esto también y más cositas por aquí pues esto pues que te digo y pues medallas del paz elite cajas evolutivas de la xm 8 que es esto por aquí ok relleno por aquí relleno y cajitas de la escopeta nada más ok no también tenemos personajes pues esto que está en la royal de oro y pues más cositas estos zapatitos si te hace falta es tu momento también estos ok más cositas por aquí emote y vaya estos son familia bueno a ti te puede salir algo mejor pero en mi caso pues me salió 80% en descuento solamente es comprar el pase y listo o lo mejor pues una recompensa que guste nada más comparte este vídeo con tus amigos dejamos un buen like para saber que también te agrada esa información y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau chau